DOWN ON THE FLOW Hola, muy buenas a todos gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar a la Wii U Era fácil adivinarlo eso Pero a qué juego, eh A Resident Evil Revelations Hacemos clic en el icono Venga, Capcom, Capcom Carga ya Aquí estamos en Resident Evil Revelations Un capítulo más Una historia más, una aventura más Y moriremos o no moriremos Bueno, eso nunca se sabe hasta que juguemos La verdad que Para ser juego de zombies, tal y como fue Zombie U Si comparamos las veces que morí En zombie U A comparación de las veces que he muerto en este juego Pues lo estoy jugando bastante bien, ¿no? Yo creo que sí Llevamos casi 3 horitas de juego Eso quiere decir que Nos habremos pasado un 40-45% del juego O algo así Me hubiera gustado pasármelo entero Anteriormente Anteriormente lo pasamos de largo Me hubiera gustado pasármelo entero Antes de mañana O este juego O cualquier otro Porque mañana es el lanzamiento De Pikmin 3 Y me hubiera encantado comprarlo Pero es que comprarlo ahora No lo veía en ningún sentido Porque no voy a poder jugarlo ¿Qué hago? ¿Abandono una de las series Que ya tengo Para subir Pikmin 3? No lo veo claro No lo veo claro Esto ya lo ejidé Pero tendría que estar en off Entonces es que No se ha guardado esta parte Bueno Yo lo voy a volver a girar Por si acaso Habéis visto Otra vez en off Muy bien Se escuchan bichos Voy a volver Donde esté Parker Mira, mira, mira Míralos Imbésel Creo que ni te he dado Con las balas Pero como has muerto igual Pues me siento Completamente feliz ¿Dónde está? Buah, qué cabrón Se las saben todas, eh Pues yo voy a ser más rápido, hombre Me piro de aquí Realmente no No me gustaría Mierda Fallos Controles remotos No he puesto el puto programa Para que no se apague el portátil Y se está apagando la pantalla Y deja de emitir luz Entonces me ha girado Para que no se apague Me cago en la puta Es que me la van a liar Siempre por todo Ya está enchufado Ahora no hay manera De que podamos perder Bueno, sí Hay mil maneras De que podamos perder La verdad Pero Que me da igual Vamos a continuar por aquí ¿No veis la pantalla Un poco roja sangre? Yo por si acaso Gasto una hierba Y me curo Por cierto Aquí está el plano De Del Del barco Que siempre lo veo Siempre lo veo Y digo Tengo que cogerlo Pero Lo que viene siendo El hacerlo Poco hecho Ahora ponemos La pieza que hemos recogido aquí Pieza colocada Y vamos a acercarnos Hacia aquí Vais a ver Como todo da vueltas Y vueltas Y vueltas Hay algo dentro Y casualmente Va a ser la llave Que necesitamos Ha recogido llave Y reinicio De puta madre Voy a recargar Porque solo me queda Un cartucho en la escopeta Después tengo las dos armas La sala de máquinas Si no me equivoco No es por ahí Muere Ya no me queda Munición de escopeta Ahora solo me quedan Estas armas Que son como metralletas O fusiles O fusiles O como se llamen Solo me queda Este tipo de armas Con munición Por cierto No se hacia donde Cojones estoy intentando ir Estoy mas perdido Que un ganso Pero yo voy a atravesar Esta puerta Estoy listo Para reiniciar Este Eren En posición Nos vamos a colocar De todas las maneras Aparte de colocarnos En posición Pues Un par de rayos Y unos porros Llave de reinicio Insertada Muy bien No ha sido Geekran A la vez A ver Nos la lían Que que ha pasado Mareos Van a ahogar Vivos Y ahora que Mamarrachos Que hacemos ahora Ves Ves Donde esta Parker A ver que idea Tiene el Ah Ahora Doble ahogo Esta bastante Bien pensado ¿No? Parker Que pasa Nos queda muy poco tiempo Poco o nada Esto no para No Ciertamente No está parando ¿Cuál es vuestro plan? ¿Cuál es? ¿Cuál es el plan? Datos guardados Correctamente Siguiente misión De acuerdo Entiendo la situación No lo está entendiendo usted Algo de seguridad Que habéis encontrado Es del avión de carga Que se estrelló Jefe ¿Ya sabe algo De Jill y de Parker? No Aún no Su investigación Los ha llevado al mar Sí, sí Al maravilloso Hemos perdido el rastro Del barco No me gusta Como suena eso Espero que estén bien Sí Y yo Llevo mucho tiempo Sin hablar con ellos Y estoy empezando A preocuparme Buscar un terminal En el lugar del impacto A ver si podéis averiguar Los planes de Beltro El lugar del impacto Está por ahí Vamos Let's go Estaría bien Que encontráramos La clave Que pusiera fin A esta misión Pues sí Estaría bien Que hicierais algo Por vuestra patria O por vuestra familia Siento mucho Que me veáis tan Iluminado Pero es que Hace un calor Horrible Vale Vamos a ver Que armas tenemos Pues vamos a tener También un subfusil Una escopeta Bueno Lo que decía Una escopeta Un subfusil Os lo has cargado ya Os lo has Te lo has Y la pistola Y la pistola normal De toda la vida Después tenemos Dos yerbas Medicinales ¿Me está persiguiendo El bobo o no? Ah Y no tengo Ni granadas Ni señuelos boy Bow Señuelos boy Es que no tiene un nombre De verdad Grinder Grinder es un fumador Compulsivo Malditos informáticos Muere Eh tú No puedes aguantar Tanto en la vida Pero como Como eres tan mamarracho Tío 12 tiros Ahí El bicho Vamos a continuar Si saldrán más Si saldrán más Y es que Hasta que no me dejen Sin balas No van a parar De salir Estos juegos Son así Venga Grinder Pegarte un puñetazo Eso es lo que voy a hacer Por pesadilla ¿Por qué me dejas solo? Toma Ya empezamos Con los monstruos invisibles ¿Crees? Pero se ha salido volando Cinco metros Y yo también Yo no ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¡Oh! Destruye al enemigo Si no me destruye Él a mí primero Al azar A ver Se hacen visibles Un segundo Antes de atacar Míralos Así que hay que estar Muy atento Y ya está ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Explota Hijo puta ¿Ves? Aunque se haga invisible Sabes que sigue estando ahí O sea Es de idiotas ¿Ves? Ahí estaba Una cosa es que sean invisibles Y otra cosa es que sean inmortales Míralo Si está ahí Y ahora enfrente mía ¿Dónde vas a aparecer? ¿Eh? Ahí está Muere Pues nada Ya me has enfadado Por hacerte el valiente Te pasa eso Uno menos No Todo menos Ya, ¿no? Un millardo Yo creo que no queda ninguno ya Mira, ahí hay uno ¿Qué te ha pasado? Invece el ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Qué trompazo! ¿Está muerto? Me voy a curar Ahí hay uno, ¿eh? ¡Que no lo sé! Si tuviéramos un puto señuelo Bow Joder, tío Me voy a morir Recarga perdedor Me cago en la puta ¡Eh, tío! ¿Que no ves que me están matando, cabronazo? Dime que ya está Porque otro golpe más No voy a resistir Creo que ya no quedan más Bueno, vamos al terminal del avión Antes de que aparezcan más monstruos Es que si aparecen más monstruos ¡Estoy muerto! Espérate que aquí hay algo Objeto Como no sea Medicina Popular Granada de mano Vamos a ver ¿Qué objetiza esto? Munición de pistola Necesito plantas Munición ametralladora Un objeto aquí Y otro objeto aquí Munición de pistola Munición ametralladora ¡Una planta! ¡Una planta! ¡La estoy viendo! ¡Uf! Por fin Todo ha recuperado su color Ahora tenemos que arrancar el terminal Arrancado ¿Cómo quieres que arranque el terminal Si no me dejas entrar? ¡Ah! El terminal de terminal Bien Todo parece estar en orden Bien Oye Quint Haz tu trabajo ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa Tú tranquilo Se te dan bien los trastos Las mujeres sin embargo ¡Grindar! ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo Aquí base Al habla O'Brien ¿Qué? Aquí Jackass Tengo las coordenadas del barco Se las estoy enviando Buen trabajo Es música para mis oídos Buen truco Lograr así las coordenadas Bueno Podría haber calculado la duración De la última ruta conocida Pero se habría alargado la cosa Un crack Eso mismo he dicho Buen truco Ya veo que no lo entiendes Yo no he calculado nada No somos los únicos Que buscan ese barco Espera ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite Y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir Seguramente Pero no sé si la información Que he obtenido Es correcta O no lo es Genial De modo que no sabemos A qué nos enfrentamos Exacto Y nos vendría muy bien Tener esa pieza del puzzle Me habla Chris Coordenadas recibidas No está tan lejos Podemos llegar en poco tiempo O'Brien Vamos para allá Venga, vamos Nos vamos Nos vamos con Chris Y con Peruclástica Secretos descubiertos Fin Siguiente Vamos a ver La siguiente de nuevo Y así se acaba el episodio Cinco secretos descubiertos Anteriormente en Resident Evil Todos muertos Episodio 6 Gato y ratón Presta atención a la munición Que te queda cuando vayas a recargar Claro Aunque estaría mejor La munición Que no te queda Mar Mediterráneo Nos reunimos con amigos En el barco Yo quiero controlar A la tía No Bueno Yo sé dónde están Lo que no sé Es si voy a poder llevarles Mentira Busca a Jilly Y va a Parker Pues a ello vamos Ah, es que estamos entrando No nos va a encontrar Ven aquí Guarrindonga Que eres una guarrindonga Mira que cara de felicidad tiene ¿Habéis visto? Felicidad extrema ¿Y si te disparan al ojo ahora mismo? Bueno Habrá que darle al ascensor, ¿no? Joder, tío Es que el compañero no sirve ni para eso Hombre, aunque esta tiene más servicios y utilidades que Parker Por lo que estoy viendo desde aquí ¿No? Bueno Vamos a ver ¿Qué nos puede salir? ¿Se mueve la luz? Así a primera vista ¡Oh! Estas pistolas que tienen un millón de balas Pero que no sirven de nada Y de nada es de nada Porque tienes que dispararle 136 veces Cuando con una pistola normal De dos balazos te cargas a esta gente No sé para qué tantas balas Y tan poca Tan poca absicha Bueno Qué cabrón Con las pedazos de tenazas que tiene este Joder, tira Pero ¿Cómo me puedes hacer esto? Hija de Piu Salta aquí Me cago en la puta No se puede confiar en esta mujer, ¿eh? En serio No se puede confiar en esta mujer Mierda ¿Era por el otro lado? Que no salga el Jimbo Jones Ese No hay 15 novias, ¿no? Aquí Granada de pulsos Nunca he tenido una de esas Y ahora tengo tres ¿Dónde está mi compañera? Estoy en ello ¿No ves que he desperdiciado aquí toda la munición? Menos mal que tenemos dos plantitas ¿Venés por aquí, guarrilla? A ver, vamos a probar una grana de pulsos de esas, ¿no? Ven aquí Oh, me he quedado sin balas ¿Dónde estás? ¿Estás viniendo? No te pienso esperar, ¿eh? Como no me esperes tú en la cama No te quiero volver a ver ¿Por aquí podemos pasar, o qué? No podemos Vamos a ver si se puede salir por aquí ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? Hombre, eso de bien Medianamente Bien, bien llenos de agua están No sé si por bajo podía llegar a algún sitio Aquí hay algo, así que lo voy a recoger Una granada de mano Pero lejos de eso no puedo hacer nada más Así que vamos a coger la torre del reloj esta Y otra vez más ¿Dónde estás, amiga mía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué llevas medio culo pura, eh, guarrilla? ¿Informe? ¿Informe? Sí ¿En Jinji Sika? Eh, sí Eh, un momento A juzgar por el estado del barco Creo que tenemos un problema con los motores Y tanto Estarán en la sentina del barco haciendo que funcionen de nuevo Por ese lógico, vamos para allá abajo Ve a la sentina La verdad es que no sé si estoy yendo a la sentina Pero Yo creo que tengo un mapa en la cabeza milagroso Y lo voy a seguir ¿Estás aquí, Jessy? ¡Jessy! ¡Joder, qué tía, tú! Buah, es que me sabe súper mal Porque ahora está súper emocionante Pero sí Lo siento mucho Y nos tenemos que quedar aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡O muere!